Todos los días, Habilis se hace preguntas sobre los misterios de la vida. Su espíritu intenta entender. Poco a poco están haciendo su conciencia. La piedra corta la piedra. La piedra cortada por la piedra corta la mano. El clan ha regresado de las marismas con más de 100 kilos de carne. Suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar otra forma. La piedra cortada corta la mano. Mientras se pelean, el joven Habilis pone en práctica su idea. Una idea y el objetivo de todo el clan. Abrir el animal. ¿Pueden ambas cosas encontrarse? Sin saberlo, el joven Habilis acaba de inventar para su clan algo extraordinario. La herramienta de piedra. La gran novedad no es la utilización de una herramienta, ya que otros animales saben aprovechar objetos como herramientas. El gran prodigio es la creación de la propia herramienta. Al inventar esta herramienta, Habilis se convierte en un carroñero más eficaz. Gracias a las proteínas de la carne, su cerebro seguirá desarrollándose y nuestro hombre inventará otras herramientas más diversificadas y perfeccionadas. Entonces la prueba. Entonces hay que evaluar, medir la eficacia. Si hace falta, se mejora. Esta nueva forma de utilizar el cerebro nos cambiará la vida. Esta nueva forma de utilizar el cerebro nos cambiará la vida.